Hola y buenas tardes a todos. Aquí les traigo la nueva promoción que está saliendo en los Buala con sorpresa. Y está de El Chavo y El Chapulín Colorado Minis. Y están saliendo los figuras de Dazos. Y son ocho diferentes personajes. Ahí está El Profesor Jirafales, El Chapulín Colorado, El Chavo, La Popis, Ñoño, Don Ramón, Kiko y Doña Florinda. Y también podrás ganar producto gratis. Busca el cupón ganador dentro del empaque. Ahí está El Chavo. Bien, ahora voy a abrir esta bolsa de Buala y vamos a ver qué personaje me sale. Y el personaje que me salió es Kiko. Y ahora los voy a abrir el personaje. Aquí está, ya lo abrí. Y ahí está Kiko. Y aquí está, viene dos stickers. Que es su gorrita. Y su traje de marinerito. Y esta promoción inició el 15 de septiembre y se termina el 22 de noviembre de 2015. Bien, ahora voy a colocar los stickers a este dedazo. Aquí está, ya coloqué los stickers del personaje Kiko. Ahí está Kiko bailando. Bien, los personajes que me faltan son el profesor Jirafales, el Chapulín, el Chavo, la Popis, Ñoño, Don Ramón y Doña Florinda. Y no salió cupón ganador para conseguir un producto gratis. Bien, ya se termina el video. Comenten, suscríbanse a mi canal. Denle me gusta. Adiós, hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.